Hola, soy Sonia, soy Mami Caballo, os traigo un nuevo vídeo. En este caso os voy a traer la compra semanal que la he hecho en Mercadona. Realmente me he adelantado unos días por el tema del puente, la hice hace unos días, pero bueno, os la enseño hoy. Y me fui a Mercadona porque ya sabéis que solo voy a Mercadona cuando quiero comprar cosas que hay allí que no hay en otro sitio, ¿vale? Hay muchos productos de su marca que me encantan, entonces pues voy. Pretendo que la compra me está durando pues más o menos unos 10 días, una cosa así. Evidentemente estoy reponiendo algo de fruta, ya sabéis que compro todos los días el pan, pero mi idea era más o menos que me va a durar unos 10 días, ¿vale? Os dejo la compra y ya luego os enseño, os voy diciendo cómo voy de presupuesto. Os dije que este mes, bueno, como todos los meses el presupuesto son 500 euros que voy a intentar no pasarme y que estoy anotando más o menos todos los gastos que voy teniendo para iros explicando, iros diciendo cómo voy realmente de presupuesto. Pues dentro, vídeo. Bueno, pues vamos a empezar por aquí y tengo una barra de pan, panecillos, que son los que se suelen llevar para el cole, aunque últimamente estaba comprando barritas y la estaba cortando porque así a Francisco le ponía bollitos más pequeños y a Leonor más grandes, pero con el tema del puente y todo me gusta tener esto en el congelador. Panecillos 11 unidades, que sabéis que valen un euro, están bien de precio y son blanditos. Bueno, por aquí he cogido almejas, se pueden hacer pues para arroz, para los fideos, las hacéis con un poquito de ajito picado, vino blanco, un poquito de agua, le podéis echar perejil y sale buenísima. Hay una bolsa que es la mitad, que es de medio kilo, pero la verdad es que no compensa, compensa mucho más esta por la diferencia de precio. Bueno, aquí tengo fritura de pescado, que es la que suelo echar para el tema del fideo, guisado, para el arroz. Os lo comento siempre que prefiero que no tenga cáscara, que no tenga nada, que los niños se puedan atragantar, que se la puedan encontrar chiquitita, alguna cáscara rota. Entonces esto utilizo, suelo utilizar mitad y mitad. Y si hay calamares, pues le echo aparte unos poquitos de calamares porque a Francisco le gustan mucho. También fritas de lujo, riquísimas, pero que las utilizamos para los guisos. Los filetes de merluza al huevo, me gustan más que los empanados, en el horno salen muy buenos, no hace falta ni aceite ni nada. Los ponéis en la bandeja de horno con un papel de horno y ya está. Pone 15-16, yo los dejo como 20 minutos, los dejo 10 minutos, le doy la vuelta y otros 10. Aquí tengo mi sifuya que acaba de saltar. He cogido hummus con pimiento del piquillo, porque el hummus normal me parece un poquito saborío, pero digo, este yo creo que con pimiento del piquillo me puede gustar. Los pimientos, una cosa que sí, que me gustan. Una ensalada a cuatro estaciones que estaban bajadas de precio a 39 céntimos. Esto no es de mercadona, ¿vale? Pero lo he puesto aquí porque os dije que os iba a intentar enseñar todo lo que compraba. Es que mi madre ha ido al mercado a comprar carne y les he dicho que me trajeron unos filetitos empanados que están muy buenos los que hacen allí, recién preparaditos. Son tres cuartos de kilo. Salen el kilo a 6 euros, me parece a mi que, o 6,50 euros. 5 euros y algo me habrá salido. He cogido también solo millo de pavo en bajada de precio con el tema ese del puente. Estaba 4,10 y me ha salido 3,12. No había muchas, muchas cosas de carne, también os lo tengo que decir. Y he cogido pechuga entera de pollo, que ya la fileteo yo, a 5,30 al kilo, 1,146 euros con 0,4. Para el tema del hummus he cogido piquitos integrales. A ver, integrales como si los cojo normal. Por el tema de que tienen un poco más de fibra y me gusta igual uno que el otro. Me da lo mismo, ¿vale? También he cogido huevas cocidas de meluta que me encantan para las ensaladas. Una ensaladita con huevas, buenísima. Veis que vienen dos separadas en su plastiquito y están muy buenas. A mí por lo menos me gustan. He cogido crepes, yo los cojo normales. Aquí pone que se hagan en el microondas, pero me gusta más hacerlos en la sartén con un poquitín de mantequilla. A mí por lo menos me gusta más. Bueno, aquí que lo pone, ¿vale? Derretir mantequilla en la sartén, calentar el crepe durante 2 minutos a temperatura moderada y dar la vuelta. Le va dando la vuelta un poquito y a mí me gusta más. En el microondas más rápido, pero en la sartén me gusta. Y he comprado la crema kinder, bueno, leche y avellana para echársela a los crepes. Lo voy a hacer este fin de semana con esto y también con fruta, que he comprado. Bananas, he comprado kiwis, están aquí en la bolsita. He comprado 4 kiwis y he comprado manzanas. Una bolsita de manzanas royal gala de estas chiquititas porque a Francisco le gustan mucho. Entonces he preferido comprárselas de estas chiquititas. Perdona que esté haciendo aquí la comida. Y de un jaleo. Así que haré el crepe con el kinder y lo haremos también alrededor con fruta, ¿vale? Bananas, kiwi y manzanas. Y por ahí también tengo piña enlatada. También tengo. Por si queremos echar piña, pues le puedo echar piña. Papá, ahora viene, Francisco. Esto es un zumo de naranja que a Francisco se le antoja. Lo voy a meter a la nevera y él se lo bebe. Y por aquí tengo galletas María doradas. Bueno, pues, ¿quiere zumo? Vale, pues voy a recoger esto y os sigo enseñando, ¿vale? Las demás cositas que he comprado. Bueno, por aquí. Toallitas de maquillante con camomila. Me gustan más las de Mercadona que las que probé de Carrefour, así que las he cogido de aquí. Agua oxigenada, porque es que no tengo. Y estas cosas me gusta tenerlas en la casa. Agua para la plancha. Pone aquí que previene la cal. Una botellita de aceite de girasol. Como han subido los aceites, exagerado. Dos botecitos de alubia blanca, porque tengo en el congelador con pango, que hice la otra vez habichuelas blancas y no lo gasté entero. Así que probablemente haga un guisito de habichuelas. Un paquetito de mini cookies. Vienen cuatro paquetitos individuales dentro. Y un paquetito de mini oreo, que también vienen cuatro bolsitas dentro. Un pack de seis botellas pequeñas de agua, que ya me falta una. Zumo tropical, un pack de seis. Batido de chocolate 90% leche. Hay uno que sale un poquito más económico que este, pero nos gusta más este del Mercadona. Este está muy bueno, muy bueno. Es como los pulevas. Por lo menos a los niños les gusta más. He cogido un pack de yogures de bolitas. Bueno, han cogido, no. Han cogido un paquete de yogures de estos de bolitas. Y un pack de seis de yogures griegos, de tachatela. Ahí estaría. Bueno, aunque tenéis todos los precios, pero mirad. He cogido, que eso ahora lo tiene que subir Mario del coche, un jamón serrano, pieza. Normalmente valen 55 euros y estaban a 49. Y es que, como siempre, estoy comprando el jamón cortadito. La muchacha me dice, mira, Sonia, te compensa más llevarte el jamón. Yo tengo la tabla, tengo ahí el cuchillo y todo, si es que es verdad. Pues he cogido un jamoncito. 49 euros. Ahora lo enseñaré porque ya os digo que está en el coche. Yo ya no podía con todo. Son cinco pisos y no hacen solo los que tengo que subir. Y mi Mario lo subirá ahora. Me he dejado en el coche eso. Y me he dejado la leche que he comprado. Aquí está. Leches semidesnatadas. Paz de seis. 3,78. Vale. Pues os enseño eso. Esto es todo lo que he comprado. Ahí lo estáis viendo. La banana, el kiwi. El kiwi está carillo también, pero bueno. El total han sido 106,71 en Mercadona. Ahí está. Hombre, para llevar un jamonito tampoco me ha parecido excesivamente caro. Las cosas como son. Sí que estoy notando que el pollo está aumentando un poquito el precio. El aceite ya lo sabíamos. Que está un poquito más caro. Pero bueno. Más o menos lo he visto todo igual. Ya veis que estoy comparando varios supermercados. Estoy viendo cada semana uno. A ver, según lo que quiera comprar, estoy comparando. Precio. El humo sale a 1,40. Está bien también. Los filetes siguen al mismo precio. A 3,95. La merluza. Vamos. Más o menos, pues, 106,71 en Mercadona. Bueno, más cositas. Mirad. La tienda de mi barrio. He cogido dos paquetes de pinzas para la ropa. Las de Mercadona también son muy buenas, ¿eh? Porque hay otras que son demasiado lebles. Entonces hace así un clan y se rompe. Las de Mercadona también me gustan, pero bueno. Esto es que lo hice ayer. O sea, lo había comprado antes de ir al Mercadona. Es que os quiero enseñar casi todo lo que compro. Entonces he comprado dos paquetitos de pinzas para la ropa a 90 céntimos cada una. Porque yo los alfileres me los como, me parece a mí. No lo entiendo. Bueno, sí, sí lo entiendo. En mi casa combate muchísimo el viento cuando pega el poniente. Algunas se me caen, otras se me rompen, otras las tiro yo porque soy muy torpe. Entonces me hacían falta. Es que no tengo pinzas. Un sanicentro que ya me hacía falta, que no tenía. Me gusta mucho para limpiar el baño. Un euro cuarenta, un euro cuarenta y algo. Y el perfumador, que ya sabéis que no me puede faltar. Ya no puedo vivir sin él. Tres cuarenta. Ha subido un poquitín el precio, ¿eh? Pero bueno, es que lo que tenéis que utilizar es este taponcito. No hay que utilizar más. Entonces os cunde bastante. A mí me está durando casi casi el mes. Porque ahí, a ver, a las toallas no se lo he hecho. Y a los trapos de cocina tampoco. Treinta y seis lavados. Y luego, que el otro día fuimos a ver juguete a San Pablo, solamente iba a mirar. Ya sabéis a qué más. Pero bueno, cogí papel higiénico. Que esté súper, súper blandito de Niki. Y además huele muy bien. Me costó dos veinticinco, creo que fue. Y vi esta flor, que me ha encantado. Que es, además, de fruto rojo. O sea, del olor que me huele, que me gusta a mí. Vamos, el de fruto rojo que compro siempre. Claro, me viene a pasar. Entonces, nada. Uy, lo veis que yo me la cargo, ¿eh? Me la cargo. Es que con una mano no se puede. Bueno, pues lo he conseguido quitar. Se quita, se pone aquí la flor. Y con la mechita que lleva, por lo visto, la flor irá cogiendo el colorcito. Y... Y es el ambientado. Y me ha parecido súper cuqui. Súper chulo. Lo hay así pequeñito y más grande. Pero bueno, me traigo el pequeñito para probarlo. Bueno, mirad que esto me lo ha traído mi madre. Merluza Costa de Carrefour que estaba el kilo a 2,95. Tiene un kilo 274 gramos, 3,76. Mirad qué pintaza. Para... Para freírla o para hacerla al horno o como se quieran hacer. Está súper bien de precio ahí. Me ha traído sardinas gordas a 3,90 el kilo. Son 512 gramos, 2 euros. También súper buena pinta. Sabéis que yo las hago al horno para que no huela. Y si esto está como lo loco porque está oliendo el pescado. ¿Verdad, Fu? Claro. ¿Verdad? Cuento, ¿vale? En Mercadona han sido 106,71 que es la compra que habéis visto ahora. Que para llevar hasta el jamón no me pareció caro. Estaba en Mercadona. Todo hay que decirlo. En pan, fruta, cositas así llevo unos 23 euros. San Pablo, en las cositas así de droguería, llevo unos 12, redondeando. Y en la primera compra que os enseñé, que fue la de Carrefour y el CAC Diplo, 114,92. Entonces, el total que llevo ahora mismo son 256,63. 257. Entonces me quedarían 243 euros hasta final de mes. Yo creo que sí, que es factible que pueda llegar hasta final de mes con eso. Contando el jamón, ¿vale? Que me paso un poquito más por nada porque es que he comprado el jamón. Y también tendré que comprar cositas para hacer tartas, para Navidad. Que a lo mejor, bueno, me paso un poquito pero por el tema de las Navidades. Pero aún así, bueno, voy a intentar si me paso, pasarnos un poquito, ¿vale? Pues ya os digo que llevo 256,63. Hoy es día 9. Pero ya os digo que tengo comida. Que no es que tenga que comprar hoy otra vez. Entonces, para unos días más tengo cosas, ¿vale? Ya os voy contando. Vamos a ver. Hasta el siguiente vídeo.